Amigos de Tardes de Café, como saben, el centro de Celaya guarda muchísimas historias y ha cambiado a lo largo del tiempo. Es por eso que hoy nos damos cita aquí en la calzada principal, esta calzada que, bueno, es tan tradicional aquí para los celayenses. Pero déjenme decirles cómo ha sido el cambio que ha sufrido esta calzada. Para empezar, bueno, estamos en este jardincito donde se encuentra nuestra famosa bola del agua que, déjenme platicarles, lleva el nombre de este jardín de Perfecto Aranda. Muchos a lo mejor preguntarán, ¿y quién es Perfecto Aranda? ¿Por qué se llama así? Déjenme platicarles que allá por 1907 los alcaldes no eran llamados alcaldes, eran designados como jefes políticos y Perfecto Aranda era un jefe político que, aunque él no era celayense propiamente, la gente de aquí lo quiso mucho. Y durante la gestión de Don Perfecto se construyeron algunos pozos o algunas, pues no precisamente como la bola del agua, porque esta fue la única, pero se excavaron algunos otros pozos a quien Celaya, siendo el más famoso de esa época, obviamente la bola del agua. Incluso la leyenda cuenta que el mismo Don Perfecto trazó con su pie una cruz donde deberían excavar para encontrar el agua y así fue como construyeron ya para 1910 esta torre hidráulica. Sin embargo, ese no ha sido el único cambio, porque si nos remontamos unos siglos más atrás, cuando San Francisco era prácticamente una ciudad dentro de Celaya, porque el convento de San Francisco era enorme, llegaba a la Tapia hasta donde está actualmente la calle 16 de Septiembre, más o menos por ese lugar, había huertos y obviamente la famosa Universidad Pontificia, que tenía reconocimiento internacional, una de las más importantes de todo México, estuvo aquí en San Francisco, pero esto en ese entonces era un camposanto, el camposanto de los hermanos franciscanos. La diferencia principal entre un camposanto y un panteón es que en el camposanto únicamente pueden ser sepultados los fieles católicos. En el panteón, como su nombre lo dice, es panteos para todos los dioses, puede ser sepultado cualquiera sin importar lo que ellos crean. Y en este camposanto se guardaba una leyenda, pues dicen que había un hermano franciscano que custodiaba y que cuidaba este cementerio, pero con el paso del tiempo, pues este hermano franciscano murió. Pero cuentan que aún a pesar de haber muerto, su fantasma seguía rondando el camposanto de los franciscanos y reportaban haber visto a ese sacerdote que no llevaba rostro, cubierto por una capucha y que parecía flotar entre las lápidas. Eso en la Celaya de hace muchos siglos causaba un gran impacto, la gente ya no quería caminar por el camposanto de noche, temiendo encontrarse con ese sacerdote fantasma que seguía cuidándolo. ¡Gracias!